Buenas, ¿qué tal, aventureros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, amigos, Blog de Toro Drago. En el día de hoy quiero traeros, bueno, pues a partir de hoy, día 22, unas nuevas normas de Twitch, las cuales, pues bueno, han cundido el pánico entre los creadores de esta plataforma, de esa plataforma. Y bueno, voy a ir dando punto por punto principalmente los aspectos que traen estas nuevas normas, ¿vale? A ver qué os parece, si son desmedidas o si, bueno, es el rumbo a seguir, ¿no? Vamos a empezar con las primeras cuatro normas. Ahí las veis. Prohibido desear la muerte a otro usuario. Vosotros me diréis en cuál estáis, pues, no de acuerdo, ¿no? Insultar enfadado a otro jugador en directo. Sí, suele pasar mucho en jugadores que pierden partida, ya sea en un shooter o uno de deportes de fútbol y demás. Y que sí, bastante, bastante extendido el tema de insultar, ¿no? ¿Es malo prohibir y tener un respeto en la comunidad? Malísimo, ¿no? Claro. Intentación al odio con imágenes o memes. También, muchísimos canales de salseo, que su creación de contenido básicamente es esa, ¿no? Siempre y cuando deshumanicen, ¿sí? Se prohíben comentarios de aspectos físicos y mentales, ¿sí? A raíz también de los enfados con otros jugadores en directo, pues no solo será esa la muerte, sino también hay comentarios de aspectos, ¿sí? Sí, siempre ha sido así. Y, bueno, son canales muy conocidos. Con respecto a estas normas, me gustaría, a partir de hoy, y quiero ver si verdaderamente van a actuar con esos canales importantes, que, bueno, se están excusando en que es su forma de ser, pero transmiten a cientos y miles de personas. Y yo creo que, bueno, hay que tener unas normas de etiqueta correctas y no vale todo, en mi opinión. Vamos a ver otras cuatro normas. Utilizar expresiones de animales, cerdo, rata, y ninguno, ya sabemos todos lo que hay, para desprestigiar a otro usuario. Incitar al terrorismo o relacionar culturas al terrorismo. Todas están bastante claritas. Expresiones de desprecio, odio o disgusto. Burlarse de víctimas de cualquier tipo de situación. ¿Qué os parece? No me parece nada más, ¿eh? Vamos a ver las siguientes. Cuatro. Prohibido difundir apoyo a teorías que puedan poner en peligro la salud. Prohibido acusar sexualmente. Y entramos con cositas ya, ojo, con el acoso sexual, el bullying y demás. Prohibido hacer comentarios sobre el físico de otra persona. Prohibido realizar observaciones degradantes. No se permitirá compartir vínculos no deseados como imágenes o vídeos de otra persona. Muchísimos creadores de contenido, vamos a llamarlos. Su contenido es criticar mediante imágenes o vídeos a otras personas. Compartir o amenazar con contenido personal a otra persona. Desear a otros sufran daños, que otros sufran daños, sí. Hacer referencia a traumas de otras personas. Así está la cosa. Para acabar, estos seis últimos puntitos. Y dice, dirigir ataques personales a otros usuarios. Llevar tu canal a otro para hacer vejación o insultar. Afechar o conspirar contra otro usuario. Y aquí están, a grosso modo, todos los puntos, todas las normas. A partir de hoy, día 22, en la plataforma Twitch. Plataforma por excelencia en Streameo. En videojuegos. De tú a tú. Y veremos. En principio, han comentado que darán strikes. Meterán strikes. Informarán a los usuarios. Miente strikes. No han dicho cuántos ni nada. Y llegado que no cambiaran esa actitud. Quizá, pues, al retirar el vídeo y demás. Y también la actitud en los directos o vídeos. Les banearían. Pero no han puesto fechas. Se habrá varios tipos de baneo. No han puesto, de momento, nada. Quiero ver en esos streamers grandes. Los cuales, pues, bueno. Tampoco voy a entrar en detalle. Porque al final mi canal es pequeñito. Y yo opino en lo que me apetece. Y en ese sentido, no veo... No veo ninguna norma fuera de lugar. Así que, bueno. Con la excusa de... Es que es mi forma de ser. Y ser un mal hablado. Y sois... Son influencers. Son streamers que llegan a muchísima gente. No solo adulta, sino adolescente. Y menores de edad. Con un crecimiento y con una cabeza bastante moldeable. Y esas palabras, esas normas que veo aquí. De insultos, de dejaciones. De tomarlo con normalidad. Yo creo que si son una referencia. Y le siguen miles y millones de personas. Yo creo que tienen que tener un saber estar en los directos y en los vídeos. No, mi opinión. No he visto ningún punto, ninguna de las normas que esté fuera de lugar, bajo mi opinión. Decirme vosotros qué os parece. Si es, como digo, el camino a seguir. O si es exageradamente, pues todos estos puntos, muy, muy, muy exagerado. Quiero ver, verdaderamente, si se van a tomar medidas. O solo van a ir con los canales medios y de bajo. O con los top, en el cual, pues, Twitch gana mucho, mucho, mucho dinero. Pero van a hacer oídos sordos, ¿no? Hasta aquí. Bloque de Zordrago. Os esperamos en el siguiente vídeo. Decirme qué opináis. Abajo en los comentarios. Un saludo. Adiós. Chao.